Y como yo sé que estás estudiando comunicación social y no tienes ni idea de quién es Luis Ramiro Beltrán, no te preocupes, papu, para que no abandones la casera y aspires a ser algo más que un lector de mensajes de WhatsApp frente a las cámaras, aquí está nuestro flash cultural. Luis Ramiro Beltrán Salmón nació en Oruro, Bolivia en 1930, hijo de Humberto Beltrán y Betsabe Salmón, ambos periodistas. Se destacó en el campo del periodismo y en la teoría de la comunicación. A los 16 añitos fue jefe de redacción del periódico orureño La Patria. Su aporte a la teoría de la comunicación cuestionó el sistema vertical de imposición de imaginarios y defendió la comunicación como ejercicio de liberación y gobernanza ciudadana. Trabajó en cine y se destacó por Vuelve Sebastiana, documental dirigido por Jorge Ruiz y del cual fue guionista. Su trabajo como teórico de la comunicación le valió el respeto de la comunidad en este ámbito, obteniendo así en 1983 el premio McLuhan Teleglobe de Canadá. Y en 2014 el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, la CISPAL, le otorgó la medalla de oro por sus aportes en el ámbito de la comunicación. Luis Ramiro Beltrán falleció en julio de 2015. Y ese fue nuestro flash cultural.